¿Tienen ellos mejor equipo que nosotros, eh? Que ellos tienen mejor equipo Bueno Vamos a morfinar Ya va, estamos a un lugar de sitio Se han generado súbditos No me ha liado No me ha liado Me ha matado, que aún ya subo No me ha liado No me ha liado Hombre No me ha liado Ay, Dios, que nada 3 de 3 El 3 no está en mi vocabulario No me ha liado No me ha liado ¿Qué? 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 ¿Más da? ¡Mierda! 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 ¡Vamos aquí! Bien, vaya a daño Por culo, hombre Ha muerto Bien, vaya a daño Vale, vaya a combo que tienen aquí abajo Ya no, eh Ya la vengo con el TP Bien, vaya a daño Me voy a bajar, ¿no? Ya no, ya no, 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 no arco No pida mas que se le tira a dos. Ya subo a fideado a muerte ya. Estamos a minuto 7. Bueno si tampoco mata tanto. A ti no, pero a ver como si. Pasa un poder. Ha vuelto un enemigo. No me dais la esperanza. Me ha subido la sirenita. La sirenita. Merda. No. 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 Estaban enganchados ahí Que era, el chinchado es el único que no tiene Que no está jugando la Clashy, ¿no? Se nota Mira con su puta madre Está jugando a todos los locos Que no, ¿eh? ¿Qué te vas a hacer aquí, ya? Tío, pues se lo he cargado ¡Vaya loco, mierda para mí! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¡Ha muerto un aliado! ¡Me voy a ver! ¡Le echaré un vistazo! ¡Asesinato doble enevido! ¡Pau, despido, puto dos manos! ¿Cómo se ha quedado? A poco Perdón Yo te abajo, yo te abajo A ver, yo te asiento Tiento a medio Vuestra perica ha sido destruida ¡Zul! ¡Cuáles caball mismo! ¡Vamos a like! ¡Cáles! No perdáis la esperanza Oh Oh Ah, la va, la va, la va ¿Qué es lo que pasa? Adiós, adiós, adiós ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Ahí va, sinlado Me quedo en su puta calavera Oh, de puta No, no, ahí va ¡Vamos! Si baja el Yasuo, ¡Dinaros! ¡No te traes la esperanza! ¡Ha muerto un alianza! ¡Son destrucción enemiga! Si baja el Yasuo, ¡Dinaros! ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! ¡Tengo yo media hora peleándome con ellos! ¡Ahora le da la muerte a la torre! ¡Vamos! 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 He estado fedeando, joder ¿Dónde va la sol acá? Acá me hecha el morro 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 No Si se quedara FK Hasta la ganamos Adiós No soy yo de mierda 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 Ajá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado que esto no se ve en el mapa, eh Cuidado Y el chingue vamos de otra vez Madre mía, está fedeando el Yasuo, el cabrón, solo. ¡Joder! ¡Mira, bot! ¡Vale, los carrileo, primo! ¡Déjame, espérame! ¡Madre mía, al máximo rango! ¡Joder! ¡No te pares, cabrón! Lo voy a ver. El cine es malísimo, tío, lo pago en su puta madre. ¿Dónde lo he dicho? Es lo único que está fedeando. ¡Vamos! Nada, nada, vente para acá. No me ha frío. ¡Vamos! Si tiran un ultimo. Si tahanan y tiran un ultimo, ¿verdad? Verdad. Lecce, ya está, ya está. ¡Vadadad! Tu mejugería contra el tío con los puto chinos? Que llaman los ejes. Y aquí está, hay que venir Ahí va otra vez Hay que hacer loquito Joder puta ¡Gol! ¡Gol! Tiene su ulti, tiene su ulti, tiene su ulti, tíralo No me faltaban 2 segundos para cargarlo Pero bueno, en verdad te has quedado sin ulti, eh Vamos a ver todo No, 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 ya no se lo hace, ya no se lo hace Seguido para todo Cuidado, eh No, ya no lo voy a forzar Joder, no lo puedo creer, tío Ya no nos ha quedado Oh, no se lo hace Buenas noches No se lo hace, se lo hace, se lo hace Oh, amazing Cuidado Vamos a ver ahí, ah, bueno No perderla Voy a esperar Die, 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 die... Wow... Eila, da, da, da... Oaah... En rappel moment Mom, oder? Oh, oder? Jangan brengo 앉 Investor Inaudible Inaudible Oh Ah ¡Dios! ¡Ay, tío, maravito! ¡Cuidado el puto, tío! ¡Dios, madre mía, cómo pego ahora! ¡Dios, no es mal, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Que siga así, coño! ¡Dios, hija! ¡Me gana, coño! ¡Ahí, el dragón, el dragón! ¡Vamos allá! ¡Tiro ahí! ¡Vamos allá! ¡Tiro ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaya hostias, eh! ¡Digi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!